¡Pertineros unidos son Cáceres! Bueno, quiero dar la enhorabuena al Cáceres Patrimonio porque hemos jugado con mucho corazón y creo que les hemos planteado un partido muy complicado y han conseguido la victoria con trabajo, con esfuerzo y eso es signo de que tienen un buen equipo, tienen jugadores con buena mentalidad y se han sobrepuesto a los momentos complicados que han tenido ellos. Han merecido la victoria, yo creo que también hoy nosotros hemos merecido nuestra pequeña cuota de victoria, no como otros días que no lo hemos hecho, hoy sí hemos merecido ganar, yo creo, tanto como el rival, pero ha habido una serie de cosas que nos han impedido ganar. Yo creo que hemos empezado el partido muy mal en defensa interior, la defensa del primer cuarto cerca del ganasta ha sido muy endeble, entonces ha empezado el juego interior de Cáceres sintiéndose muy bien, muy potente y anotando muy fácil con porcentajes altos cerca del ganasta. Entonces, después, bueno, hemos reaccionado muy bien, hemos jugado, hemos sacado el plan de partido, lo que teníamos que hacer, hemos mejorado mucho, hemos jugado como jugamos el otro partido la semana pasada en Lleida y corriendo, pasando el balón bien, jugando con agresividad, siendo muy poco egoístas y jugando muy bien y yo creo que, bueno, solo pequeñas cositas que han pasado ya al final de la primera parte, yo creo que podíamos haber ido al descanso con una renta bastante buena porque el equipo contrario estaba noqueado, estaba sin tiempo muertos y, bueno, yo creo que ahí hemos perdido nuestra gran oportunidad a pesar de haber ido al descanso con la ventaja que hemos ido, yo creo que tenía que haber sido bastante más. Por cómo ha ido desarrollándose el tema, no por esa buena formación. Y, bueno, después el partido, hemos empezado el, bueno, el tercer cuarto ha sido un poco toma y daca los dos equipos, dando defensa con buen ataque y, bueno, pues el lamentable inicio de último cuarto con cuatro balones seguidos perdidos nosotros, pues ha puesto en bandeja a Cáceres entrar en el partido, un partido que sí simplemente con haber sido un poco más sólidos en no perder el balón, pues hubiéramos conseguido alguna falta, algún tiro a canasta, alguna cosita más y, bueno, pues no hemos sido capaces de hacerlo. Pero a pesar de eso, pues estoy también muy contento porque el equipo no le ha vuelto la cara al partido, hemos seguido peleando, hemos seguido intentando hacer las cosas bien, con ratos mejores y ratos peores en el último cuarto, pero hemos intentado hacer las cosas que hemos hablado y eso es un paso muy grande para nosotros como equipo porque no lo hemos hecho. Hemos estado 40 minutos compitiendo fuera de casa en condiciones, jugando bien y en un partido que, bueno, pues que tiene algún denominado común con los anteriores, pero, desde luego, somos bastante mejores como equipo de lo que éramos hace una semana. Es una pena que esto a estas alturas del año y según está la clasificación, pues no nos vale. Es evidente que no nos vale y es una pena que no podamos hablar de este crecimiento del equipo con una victoria bajo el brazo porque yo creo que los chicos han dado un paso adelante. Muchos individualmente han dado un paso adelante en el partido de hoy. A parte de asumir responsabilidades han jugado con intensidad, con dureza, han jugado con... bueno, como hay que jugar a básquet y intentando hacer las cosas bien. Así que, bueno, es una pena como ha ido el último cuarto porque creo que merecíamos más y creo que los chicos se merecían más. Están muy jodidos en el vestuario y, bueno, hay que estar a muerte con ellos porque los chicos se han vaciado con sus aciertos y sus errores. Se han vaciado y, bueno, pues a tope con ellos porque se lo merecen y hoy han dado un paso adelante fenomenal. Pregunta, por favor. Sí, ganar, o sea, meter tanto triple fuera de casa con un porcentaje alto es casi siempre sinónimo de ganar. Casi siempre. Pero ¿qué pasa? Que si pierdes 17 balones y recuperas 4, estamos en las mismas que la semana pasada. O sea, tenemos menos 13 ahí y Cáceres tiene más 2. Entonces, pues son 15 posesiones de diferencia. Entonces, claro, pues eso complica bastante las cosas, ¿no? Ellos han tirado 29 tiros libres, nosotros hemos tirado 8. Bueno, pues eso también complica las cosas bastante, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no podemos aspirar a competir mejor fuera de casa perdiendo 17 balones y recuperando 4. Eso yo creo que es un problema y además han sido, oh, pues en momentos claves, ¿no? El inicio del último cuarto cuando teníamos el partido controlado y que si el inicio, vosotros sabéis cómo va eso también. Estás en el último cuarto 10 arriba y aguantas unos minutos más y te plantas unos minutos más tarde con esos 10 arriba o 11 o 9. Coño, no es lo mismo. Una cosa cambia mucho, pero claro, si el equipo contrario, tú pierdes los primeros 4 y el equipo contrario se mete ya en el partido de lleno, pues es otro escenario, ¿no? Y yo creo que eso ha sido importante para cómo ha ido al final, ¿no? Y bueno, ya está. ¿Qué tal ha sido tu problema personal? A nivel personal, muy bien. Encantado de volver a estar aquí y de volver a ver a tanta gente, a tantos amigos, a tanta gente que aprecio y que me hace sentir bien, ¿no? Y realmente, pues eso me hace sentir muy contento, ¿no? Me siento más en casa, en Cáceres, habiendo estado un año que en otro sitio que he estado mucho más tiempo con otro tipo de vivencias, ¿no? Pero la verdad es que aquí, pues, fue como fue y la gente, pues, te hace sentir bienvenida, ¿no? ¿Cómo está el equipo? Muy jodido, supongo, por lo que he visto en el vestuario. No me he quedado mucho tiempo. Me gusta quedarlo mucho tiempo después de los partidos en el vestuario. Pero muy jodidos, muy jodidos porque, bueno, lo que he dicho antes, la mejora que les he demandado en lo que estamos haciendo, en la manera de jugar el equipo, en la manera de jugar individualmente varios de ellos y en las cosas que estamos haciendo es evidente para cualquiera que vea nuestros partidos. Pero esa mejora no es suficiente. Y a ser el turno del año no es suficiente. Entonces, pues, bueno, hay que seguir, hay que seguir apretando los dientes, hay que seguir buscando lo que todo el mundo cree que nos va a pasar. Vale, sí, pues nosotros sí queremos. Nosotros sí vamos a seguir peleando y nosotros sí vamos a seguir hasta el último balón a tope haciendo lo que tenemos que hacer. Y ya lo dije la semana pasada, lo dije hace un par de días. En Pamplona y en Navarra hay mucha gente que sigue al equipo, hay mucha gente que sigue al club, que lo siente. Y yo creo que toda esa gente, con los errores y los desaciertos que hemos cometido hoy en la pista, pero puede estar con la gente contenta de cómo el equipo ha intentado y ha peleado y se ha esforzado hasta el máximo hoy en este partido. Y el próximo día tenemos que hacerlo igual, de ahí para arriba. Eso es lo mínimo y a partir de ahí mejor. Y corregir los errores que hemos cometido hoy en defensa en determinados momentos y en ataque con el tema de las pérdidas de balón en otros momentos. ¿Ha sido esto un máximo en contra? Bueno, era complicado evidentemente y es una situación complicada, como era el partido la semana pasada en Lleida, como era el de Orense. Bueno, hemos perdido partidos que cara a la clasificación no hacen pupa, pero bueno, es lo que les dije a los chicos. Hay una cosa que nosotros solo podemos hacer algo sobre lo que va a pasar mañana en el entrenamiento. No podemos hacer nada sobre lo que ha pasado ya y sobre cómo está la clasificación es la que es y está así. Entonces ahora podemos hacer dos cosas, o bajar la cabeza y hacer el mierda, o ponernos las pilas y seguir esforzándonos como han hecho hasta ahora. Y hacer lo mejor que podamos de aquí a final de temporada. ¿Hasta dónde nos va a llevar eso? No lo sé. Pero esforzándonos al máximo. Nunca hay que dar por sentada las cosas, ni que va a hacer el otro equipo esto, ni que va a hacer nadie. No, no. A lo tuyo. A lo nuestro. Es esforzarse, intentar hacer lo mejor cada día y ganar los cuatro partidos que faltan y después veremos a ver qué pasa. ¿Cuántos ha dejado la baja del partido? Bueno, yo creo que en defensa del juego interior mucho. En ataque hemos suplido bien su baja con otra manera de jugar. que no es lo que veníamos haciendo, pero bueno, yo creo que es un ajuste que teníamos que hacer y lo hemos hecho muy bien. Y estoy contentísimo de cómo lo han leído los chicos. Pero bueno, en defensa es innegable que afecta. Al final, en los números es uno de los mejores clubes de la liga, eso es evidente. Y la presencia interior, hoy evidentemente, pues bueno, los interiores del rival se han sentido grandes y fuertes ahí. Y a pesar de que Modo, en Guirane, Modo ha hecho un partidazo. Un partidazo. Y se ha esforzado, ha trabajado, se le va un poco la olla. Hay que seguir trabajando con él porque se le va lo que es la perola y tiene que concentrarse. Porque tan malo es perder la concentración cuando te salen mal las cosas como cuando te salen bien. Y te salen bien y empiezas a vivir viva la fiesta, pues él es joven, tiene que aprender de esas cosas, pero ha hecho un muy buen partido y nos ha ayudado una barbaridad porque él ha sido una presencia muy seria en defensa en el medio de la zona mucho tiempo. Y ha ayudado muchísimo a que la baja de Eoli no se note tanto, pero bueno, es evidente, ¿no? Vosotros lo podéis juzgar también, que la baja de Eoli es la que es. Pero bueno, te digo, los chicos, no quiero hablar de los que no están. Los chicos que han estado, han trabajado, se han esforzado. En los rebotes nos hemos pegado, hemos reboteado tanto como el rival. Y con Eoli es el máximo de la otra de la liga, es decir, que hemos suplido entre todos eso. Así que eso es para estar contento como equipo. ¿Entiendes que te han hecho otro rival? Sí. No entiendo otras muchas cosas que han pasado antes de eso, pero eso sí lo entiendo. Sí, no me parece injusta la expulsión. Estaba un poco dentro de la pista, quizá, ¿no? Pero bueno, mi equipo ha reaccionado muy bien. Mi equipo ha reaccionado muy bien y a eso lo han enlazado con dos o tres buenas defensas, un robo, un contraataque, un triple, pum pum pum, y se han metido el partido. De hecho, pues hemos tenido triple a empatar, ¿no? Que también, bueno, pues este año que no salen las cosas y que a la NASA no le salen nada, pues todas estas cosas, pum pum pum, se salen. Bueno, pues sí. Bueno, es así que puede ser. Pero los chicos han reaccionado bien y... y los arbitrarios han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas y ya está. No. 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 No.